¡Gracias! Y al final se va arriba, no anda derecho Morelo, pero apareció Carmelo, y creo que no es poco contar con un goleador como Carmelo Valencia, aquí lo intentaba Rionegro con Johnny Vázquez, y este remate de Freddy Néstorosa, y la muy buena respuesta de Rufay Zapata. ¿Qué podemos empezar a contar del partido? Sí, yo creo que hizo un buen partido el cuadro independiente Santa Fe, desde varios aspectos, se asoció mejor con la pelota, comenzó a ganar espacios en la zona de distribución de juego, y fue un equipo muy eficaz, ¿no? Mientras Rionegro solo asustó de media distancia, y a pesar de que hizo mucho esfuerzo, no pudo clarificar en los últimos metros del terreno. Bueno, quiero destacar una cosa, ¿no? Cómo Santa Fe buscó casi siempre el pase largo, y por allí vinieron los goles, es un pase largo que o se juega al espacio, a espaldas de la defensa, o se busca segunda jugada. Pero sobre todo, el segundo gol de Santa Fe, para mí fue el que liquidó prácticamente el partido, y en esto quiere ser una explicación de tipo didáctico, ¿no? Se dice, y es un principio táctico, que las líneas planas, es decir, la zona, se rasga, se rompe con líneas cruzadas. Y ese segundo gol, saque desde el fondo del arquero, la pelota para el jugador Carmelo Valencia, que estuvo excelente, dos goles y una asistencia. Y Carmelo, con un pase cruzado, se le entrega a Guastavino, quien ataca el espacio también en una diagonal, y con ese segundo gol, prácticamente quedó sin respuesta Río Negro. Hubo secuencias del partido como esta, donde Río Negro ocupó muy bien los espacios entre las líneas de Independiente Santa Fe, y además terminó la jugada, aquí es muy buena la intervención de Rufay Zapata, pero lo intentó Río Negro por momentos en el partido. Ahí está, la abogada a la que hacía referencia a Weimar, el muy buen pase de Carmelo Valencia, había hecho el primer gol con una equivocación entre el arquero y Carlos Ramírez, en vez de un pase largo, pero acá mire, aguanta, y ve la llegada, y se la pone perfecta, y la definición de Guastavino, Sergio, muy buen gola. Es muy buen movimiento de Guastavino, porque Guastavino también se podría haber quedado quieto, y entonces Carmelo hubiese tenido un pase de apoyo. Este fue un pase gol. Pero rompe la línea plana por dos movimientos, el pase cruzado, y el movimiento también cruzado de Guastavino, fue un gol de una gran factura. Típico de marca de ruptura, Weimar, que rompe esa línea tan rígida, como usted decía, diagonal. ¿Qué es lo que hace? Muchos jugadores, jugadores, y lo sabe Sergio, tiene siempre que atacar el espacio, aquí pocas veces lo hacemos. Y lo destaco, porque Guastavino es un volante, digamos, quizás por ahí no tiene esa característica de delantero, pero aguanta muy bien Carmelo, cuando le marca el pase Guastavino, obviamente queda mano a mano. Pasa muy rápido, defensa, ataque, Independiente Santa Fe, mira, ahí recupera a Gordillo, y mire dónde queda Gordillo, ya en una posición de ataque, y llegan hasta seis jugadores, cuando Santa Fe estaba todo el equipo detrás de la línea de la pelota. Es un equipo muy rápido que sabe herir Independiente Santa Fe cuando tiene a Carmelo enchufado. Lo raro en la descripción que ustedes hacían, miren, aquí vemos nuevamente, miren cómo van pasando jugadores, pasando jugadores, decide firmar el gol Carmelo Valencia con un verdadero golazo. Lo raro es que esas jugadas de diagonales cortas y potentes no las hayan podido hacer más Carmelo y Morelos. Y aquí lo aproveche por ejemplo Guastavino, habla también del momento de Morelos en Santa Fe. Y gran gol de Carmelo Valencia para que Santa Fe le gane 3-0 a Río Negro, debisitando un equipo que venía muy fuerte de Jorge Luis Bernal, pero que no pudo ante Independiente Santa Fe, que ha tenido una semana redonda con Copa Sudamericana y Liga. Reacciones.